Hace unos días fui el blanco de acusaciones de por qué había dado una nota sin fundamentos. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué haríamos nosotros sin las hermosas, preciosas, divinas, encantadoras redes sociales? Después de que Carolina Sandoval, mientras estaba entrevistando a Vicente Fernández Jr. en un en vivo a través de su Instagram, acentuara que ella, cuando estaba en suelta la sopa, sí hacía bien su trabajo. Ahora Aileen Mujica, quien fue su reemplazo durante unos cuantos días, le cierra la boca por completo a Carolina Sandoval. Además, después de que Aileen tuviera una entrevista con Karina Ortegón, Vicente Fernández Jr. no da marcha atrás y directamente le responde tanto a Aileen como a su ex Karina Ortegón. No te puedes perder en serio este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. De plano, Aileen Mujica comenzó con el pie izquierdo, después de estar como invitada en el programa Suelta la Sopa. No estuvo ni siquiera semana y media y ya tiene una demanda encima. Varias personas aseguran que en su afán por ser más picante y venenosa que Carolina Sandoval, la venezolana se buscó tremendo problema, nada más y nada menos que con Vicente Fernández Jr. Después de que en el programa Aileen señalara que supuestamente Vicente Fernández Jr. le estaba pidiendo a su ex esposa una pensión de más de 470 mil pesos, Vicente Fernández Jr. lo refutó por completo y le pidió a Aileen Mujica que se disculpara públicamente. De repente el hijo de don Vicente Fernández, sí que le dio fuerte a Aileen Mujica, mencionando este es el problema cuando meten actrices a hacer el trabajo de periodistas. Y es que Carolina Sandoval cuando estaba en el auge de esta noticia, quiso entrevistar a Vicente Fernández Jr. y en su programa él había mencionado que de repente las actrices llegan a decir notas así por el hambre de resaltar y que simplemente lo dicen para ganarse una silla en el programa. Y obviamente conocemos a Carolina Sandoval, ella no se quedó callada y aseguró que mientras ella estuvo en el programa, ella se aseguraba de hacer bien su trabajo y si en un momento tenía que dar una noticia, ella primero la investigaba bien, mencionando que eso es lo que le enseñan a un buen periodista. Y es que ahora sí, refiriéndose directamente a Carolina Sandoval, a través de un programa Aileen Mujica, quise dar sus explicaciones mencionando hace unos días fui al blanco de acusaciones de por qué había dado una nota sin fundamentos, una nota sin pruebas, una nota sacada así nada más. Incluso se dijo que la producción me había obligado a decir eso, lo cual no es verdad. Pero eso sí, directa y sin rodeos, Aileen Mujica aseguró que lo que dijo acerca de Vicente Fernández Jr. y su familia, fue con todos los argumentos, mencionando que es una persona con todo el profesionalismo y que jamás se atrevería a dar una noticia que no tenga base. Y es entonces cuando presenta en este mismo programa la entrevista que tuvo con Karina Ortegón, así como que para demostrar que realmente ella lo que dijo, sí fue totalmente cierto y tenía precisamente a la protagonista ahí para hablar acerca de este tema. En primera, Aileen Mujica la presenta como la todavía esposa de Vicente Fernández Jr., lo que nos da a entender que efectivamente el divorcio todavía no se lleva a cabo. En esta entrevista Karina aseguró que es totalmente mentira que el juicio se haya alargado debido al aislamiento y que no se ha detenido debido a que Vicente Fernández Jr. cada día le pone más y más trabas. Cuando Aileen Mujica le pregunta por qué Vicente Fernández Jr. todavía no firma el divorcio, Karina Ortegón mencionó, él es muy berrinchudo, muy manipulador, el divorcio pareciera que él no lo quiere dar, pareciera que lo que él quiere es que se alargue y se alargue y se alargue, poniendo este tipo de chismes y mentiras. Además de esto Karina quiso informarle a todo el mundo que supuestamente Vicente Fernández Jr. le ha estado mandando advertencias tanto a ella como a su familia. Pero hay una cosa que de plano sí tenemos que hablar, muchas personas han asegurado que si Aileen Mujica fuera tan buena conductora, presentadora, entrevistadora, le hubiera hecho la pregunta de si es cierto o no la pensión que está pidiendo de más de 470 mil pesos para que Karina respondiera si es cierto o no es cierto y punto, cosa que no hizo. Pero bueno, ya sabes que para mí lo más importante siempre es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas de toda esta situación? ¿Quién crees que tenga la razón? ¿Crees que cómo ha salido a defenderse a Aileen Mujica ha sido de la manera correcta? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo y si nos estás viendo en Facebook te invito a que sigas nuestra página. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravillosísimo fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.